Checa Representando desde Sismo Music El Magister Junto a La verdadera máquina Blackie, como es Hay algo que me gusta de ti Pero yo no hayo como explicarte Dame la oportunidad de amarte Canto a la noche con tu fuerte Yo quisiera Canto a la noche con tu fuerte Yo quisiera Canto a la noche con tu fuerte Hay algo que me gusta de ti Pero yo no hayo como explicarte Dame la oportunidad de amarte Canto a la noche con tu fuerte Yo quisiera Canto a la noche con tu fuerte Yo quisiera Canto a la noche con tu fuerte Ella dice que yo soy el duro Porque duro jora Que me gusta como con lujuria El mono la devora Que soy impredecible como caja de fator Y que me muevo como si bailara La batidora Yo quiero un pasaje Me llamo y yo compro un pasaje Pa' Venezuela en una hora y media Llega el viaje Ya yo estoy ready Por en 20 uñas perder el paisaje Y chuparle el tatuaje Que tiene una tasca Que cogió antes de buscarme al aeropuerto en una tasca Quiere que la complazca Que la cara de esta que amanezca No me entiendes En un chat de margarita dando yesca Simple Yo quisiera Tarte y darte Toda la noche Tarte y darte Yo quisiera Tarte y darte Toda la noche con tu fuerte Hay algo que me gusta decir Pero yo no hayo como explicarte Dame la oportunidad de amarte Para toda la noche con tu fuerte Yo te me quedo mirando pa' que me vea Sigo a complacer con todo lo que tu deseas Me gustas tú Aunque no lo creas Esta noche te vas conmigo Yo te llevo a lo que sea Vengo un cuarto Si quieres de pelea Y mientras tú te agitas Te doy con mi correa Se me trepa encima Se menea Se menea Yo le jalo el pelo solo pa' que ella me vea Hay algo que me gusta decir Pero yo no hayo como explicarte Dame la oportunidad de amarte Para toda la noche contemplarte Yo quisiera Tarte y darte Con la noche Tarte y darte Yo quisiera Tarte y darte Toda la noche contemplarte Tarte y darte y darte Hoy aquí estamos en otra cosa O no es Full metal Enterprise Trabajando con Sismo Music Blackie Casador Oye hermano mío No intente conquistir From Puerto Rico Papi Hasta Venezuela Lo conocen como el fresco Es la lirica Dario El de Mercado Negro Estudio Pirula Venezuela La verdadera máquina Fresco El gorila Se acabó Lo que se daba Nuestro libro me suena Como es Para el mundo entero Seguro Taca 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 Recógenlo En el piso Esto es de nosotros Taca 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 t